Buenas tardes a nuestros seguidores de prensa. Sí, a ver, buenas tardes. Buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el asentamiento humano Defensores de la Patria, exactamente en el mercado Virgen de María. Justamente vamos a conversar con una de las personas en este caso, según lo que nos indican, el presidente electo de esta asociación. Así que vamos a escuchar qué es lo que ha sucedido, porque aquí están los comerciantes reclamando precisamente algunas irregularidades. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado? Coméntenos. Buenas tardes, señor. Quien le habla, el señor César Oyola. En el mes de octubre del año 21, exactamente el día 24, hubieran elecciones acá en el mercado, de lo cual participaron dos listas y la lista número uno, la cual presido, salimos ganadores de ese acto electoral. El señor Pala, que está aquí presente, reconoció la lista ganadora, hicimos una reunión, aceptó el acto electoral y se comprometió a apoyarnos en el reconocimiento de la nueva directiva ante registros públicos. Han pasado seis meses, pero hasta la fecha no se ha cumplido. Entonces hemos iniciado un proceso judicial, que es nuestro derecho, ya está judicializado, la ley nos ampara, para ese reconocimiento. Entonces, el motivo de todo esto es porque el señor ha convocado una reunión, reconociendo solamente a 61 socios. Pero acá en el mercado lo hemos comprado 160 socios. Han pagado su derecho. Tanto su derecho de ingreso, tanto su derecho de ingreso, como su derecho, su pago a COFOPRI, porque a COFOPRI le costó, hemos comprado este terreno. El dinero se depositó en el banco a una cuenta mancomunada. Entonces, como hemos llegado a este límite, es que la gente, al ver que no está siendo bien tratada, no está siendo reconocida, es por eso que la gente ha decidido hacer este llamado, para que vean que nosotros no nos van a venir a cada rato, señor, a pisarnos el poncho. Nosotros tenemos derechos, tenemos obligaciones con la asociación, así como hay socios que no pagan y quieren imponer acá a decidir y a imponernos una directiva que no ha sido elegida. Aquí estamos todos trabajando día a día, trabajando por este mercado. Cada vez que vienen los de salud, vienen los de la municipal, nosotros salimos a dar cara, señor. Nosotros, los que estamos acá trabajando, los que están afuera no aparecen. Los que están afuera aparecen así como ahora, solamente para imponer su santa voluntad. Y eso es lo que queremos cortar. En este caso, ustedes nos hicieron el llamado porque también, según lo que nos han indicado, ustedes han encontrado presuntas irregularidades aquí en el mercado. ¿Cuáles son? A ver, si nos puede brindar algún ejemplo de alguna presunta irregularidad que usted o que los comerciantes de aquí, de este mercado, han encontrado, por favor. Bueno, les soy honesto, lo que se ha hecho acá y el reclamo de la gente es por los diferentes abusos de autoridad que ha habido, tanto en las modificaciones del estatuto, tanto en las vigencias de poder que se han dado para que puedan hacer y deshacer del mercado como mejor les ha parecido. Acá, acá no estamos hablando de irregularidades a nivel de sociedad, sino que el expresidente se las ha dado sin autorización. Porque nunca existió una asamblea, nunca un libro de actas, donde hemos firmado todos acordando las facultades de poder que el señor se ha dado. Lamentablemente, hemos llegado a este extremo. Los señores, mi amigo, tenemos más de 20 años de amistad, nunca he negado mi amistad. Pero hoy lo que está en juego es el mercado, la asociación. Entonces, como mercado, como socio de este mercado, es que estamos reclamando. Porque acá, como le vuelvo a repetir, ya la gente, como ustedes lo ven, ya están cansados, que tienen años trabajando y nunca son reconocidos como socios. Han pagado su derecho de ingreso. Les pidieron un documento notarial, firma legalizada, han cumplido. Antecentes policiales, han cumplido. Empadronamiento. Señor, vamos por el quinto, sexto libro de padrón. Quinto, sexto libro de actas. Y jamás han traído un libro de actas acá a una asamblea. Entonces, ya la gente, ya se cansó. Disculpen la frase de vernos la cara de tontos. Es por eso que es esta reacción de la gente y se les entiende. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el pedido? Bueno, aquí tenemos precisamente al señor... ¿Por qué será? ¿Qué responda, pues? Bien, aquí tenemos al señor Isaac, que presuntamente es el antiguo dirigente. Vamos a... Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en vivo para Prensa Chalaca TV. No tengo nada que decir. Queremos saber qué es lo que usted tiene que decir. No tengo nada que decir. Por eso, justamente estamos escuchándolo para que usted pueda dar su descargo, porque una es la versión del señor César y los comerciantes, y otra es la versión de usted. Por eso es necesario saber cuál es su posición y responderle también a los comerciantes que se encuentran un poco indignados, precisamente por... Dos palabras, porque me está ahí... Mira, vea, dos palabras, nada, simples. Primero, hay que preparar el balance, porque todavía no se ha preparado eso, le corresponde a eso. ¿Ya? ¿Te da cuenta? No, ahora. Otra cosa, como tú dices, son versiones. ¿Ya? Las versiones tienen que corrobar con pruebas. ¿Ya? Por eso yo no... Por el momento no tengo nada que decir. Sin pruebas no se puede hablar. ¿Ya? Lo único que ahorita deseo... Lo que quiero es ahorita... Escucha. Lo que quiero... 68 mil tiene en su mano, que me lo devuelva y entrego balance, porque yo he sido la tesorera con el tiempo de él. Le di para el agua, señor. Le di para la luz. Me dijo que estaba todo listo y no hay. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está el agua? Balance. Yo hice prueba. Mira, a ver. Yo lo que quiero ahorita es retirarme. Y me están retiniendo acá sin mi consentimiento. Porque el vigilante... El vigilante le dijo que ahora la puerta no quiere abrir. Porque el patrullo está en la puerta. Parado ahí. ¿Por qué? Venga, va, pa' que está cerrado. Venga, yo quiero irme. Señor Isaac, a ver. Hay matones afuera. Hay matones de la puerta del vía traído. Yo no he elegido. Puedo si no se retira. Bien, aquí el antiguo dirigente... El antiguo dirigente, según lo que indica, es que la puerta está cerrada. Hay matones de la puerta del vía traído. Aquí todos los comerciantes de este mercado, precisamente, se han levantado. Se han levantado y se están retirando, ¿no? La puerta está con un candado. Quiero irme. La puerta no se está abierta. No. La puerta no se está abierta. Señor, discúlpeme. Esta es una asociación privada. No tiene por qué entrar la policía. El señor ha traído policía. Esta es una asociación privada, señor. El señor... Bueno, según lo que indica, ¿qué puerta es la que está abierta? La puerta no se está abierta, señor. Vamos a la puerta dos para ver si está abierta. ¿Pero cómo voy a hacer con la moto en la puerta chica? En la puerta personal. Tiene que salir con una moto. Oye, claro, con una movilidad. Tiene que salir con una moto. En la puerta grande. ¿Por dónde ha ingresado? En la chica personal. Ya. ¿Usted por dónde ha ingresado? Por ahí. Por ahí. Bueno. Bueno, van a... El señor indica que tiene una moto lineal y se quiere salir. Que entregue el libro de actas a la junta nueva directiva. Que entregue la acta. Que entregue los papeles. A ver. Que entregue por nada. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a... A ver. Un ratito. Un momento. Vamos. ¿Quién es el personal de seguridad del mercado? A ver. Vamos a preguntarle al personal de seguridad si se niega a abrir la puerta. Señor, ¿usted se niega? No, va a abrir... No, no. No se niega. Va a abrir la puerta. No. Va a abrir la puerta. Bueno, no... Lo que... Lo que nos indican aquí los comerciantes, pues, según lo que hemos escuchado, pues... Estamos cansados acá. Señor, ¿qué es lo que dice? Estamos cansados que este dirigente es un vividor. Ha vendido a muchos socios terreno y no puede ser justo. Estamos cansados que defensores de la patria, del mercado que los pertenece, Virgen María, ¿cómo puede ser justo que lo vendan más de 8 mil soles los puestos? Eso no puede ser. Que entreguen los documentos. Que su mortazo mismo, sí. Y mire su moto. Señor. Ahí está su moto, que le cuesta a Virgen María, a los socios. Señor. Que entreguen la plata. Si usted se da cuenta, bueno, soy la señora Rosacarina, soy socia también de acá del mercado. Lo que pasa es que aquí nosotros sí estamos cansados de que el señor haya estado más de 10, casi 10 años en la asociación. Y desde su periodo que ha empezado hasta el día de hoy, nunca ha dado un balance. Nunca ha dado un balance. Tengo yo cartas notariales que se le ha enviado al señor en muchas oportunidades, solicitándole al señor, se le ha solicitado que por favor agarre y el señor dé balances. Se ha estado auto eligiendo. Tiene denuncia en la fiscalía por falsificación de firma de asociados para que el señor pueda hacerse registrar nuevamente. Ante eso, ha pedido el dinero para comprar el terreno del mercado a Cofopri. Ha pedido el doble del dinero, aduciendo de que era para hacer los servicios de cercado perimétrico, de agua, de desagüe. Entonces, esas cosas, nosotros estamos cansados. Hemos venido tratando de conciliar con el señor por medio de cartas notariales, en asambleas. Nunca ha traído el libro de actas. Nunca ha dado un balance. Entonces, siempre ha hecho él lo que piensa que esta asociación es como que si estaría él en su casa y quiere atar y desatar de la manera que a él mejor le parece. Esto es lo que nosotros, todos los socios, estamos ya cansados de decirlo. Busca abusar de la gente, pobre. Bien, hemos escuchado precisamente a una de las comerciantes, quien nos indica la molestia de aquí los propietarios, la asociación de propietarios de esta... Ya en estos momentos ha llegado la Policía Nacional a este mercado. Bueno, se está cerrando aquí en la puerta. Bueno, se está poniendo aquí la cosa ya un poco complicada aquí, a pesar de que han llegado los efectivos de la Policía Nacional. Bien, aquí están los comerciantes. Y se está tornando un poco la situación un poco difícil aquí en el mercado. Virgen María del Asentamiento Humano, Defensores de la Patria, aquí en el Distrito de Ventanilla. Un poco complicada la situación. Se han puesto a prácticamente a cerrar ya la puerta, a pesar de que ha llegado la Policía Nacional. Bien, son todos los comerciantes que se encuentran aquí en el interior de este mercado. No lo hemos tocado. Usted se ha dicho que no lo hemos tocado. Lo único que nosotros queremos es que se nos reconozcan nuestros derechos, todo lo que hemos pagado. ¿Qué es lo que le pide en todo caso a las autoridades? En este caso al alcalde que quizás pueda intervenir en esta situación tan complicada. Lo que nosotros queremos es que reconozca la nueva directiva. Es lo principal y lo primero. La nueva directiva que ha sido elegida en octubre. Sí, eso. ¿Hemos elegido? Él lo ha reconocido a la directiva. Él ha estado ahí. Él ha firmado el acta. Después lo reconoce. ¿Y ahora ya no quiere reconocer o cuál es la posición? No, no quiere. No nos quiere registrar en los registros públicos. Y seis meses ha pasado. Imagínate, nada. Entonces, francamente, la gente dice, bueno, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces le dicen, no, te falta esto, te falta esto, te falta lo otro. Pero solamente a los que él quiere los ha puesto en peligro. A los que no quieren, no. Si yo te reclamo y por cólera, porque me tienes un cólera, simplemente a mí no me desconoce. No está amenazado. No nos ha colocado. No nos ha colocado. Claro. A mí no, a mí no. A mí, al resto hay bastante conveniente. La persona, porque simplemente nosotros, él dice que somos oposición, pero no es que seamos oposición, señor. Nosotros hemos venido con documentos demostrando todas las irregularidades que este señor ha ido haciendo en el tiempo de su mandato. Ha agarrado y en el estatuto ha cambiado muchos artículos sin consentimiento de los asociados, sin haber hecho una asamblea. Entonces, ha hecho una compra de una moto donde hay un documento donde dice que la máxima, la asamblea, le ha dado la autoridad por unanimidad para que compre una moto. Que no es así. Hay una serie de irregularidades. Sabemos de que somos 160 asociados que nos ha empadronado. Pero también sabemos que hay gente afuera que ha comprado el puesto. Ha habido duplicidad de venta de puestos. Entonces, todas esas cosas nosotros queremos con esta nueva junta directiva saber en realidad cuál es la realidad de nuestro mercado. ¿En qué estamos? ¿Sobre qué bases estamos nosotros ahora? Nosotros vivimos ahorita prácticamente sin saber cuál es el rumbo de nuestra institución. Porque no tenemos un padrón de socios, no tenemos el libro de actas, No tenemos nosotros un balance que se le ha venido pidiendo, como le digo, en muchas oportunidades se le ha hecho, se le ha pedido con carta notarial. Entonces, esa es la molestia que tenemos nosotros ahora como asociados. Que es una plata que nosotros hemos invertido fuera de los pagos que se tenga que hacer a la asociación. Hemos tenido que buscar nosotros mecanismos, buscando abogados, buscando gente que nos ayude para poder nosotros ser viable esto. El señor no puede desconocer esa junta directiva porque él ha participado en las elecciones. Él ha venido y ha participado, ha sufragado en las elecciones. Pero sin embargo quiere desconocer por qué, porque sabe perfectamente de que hay muchas irregularidades que nosotros como asociados queremos que de una vez con esta nueva junta directiva salga a la luz. Como le vuelvo a repetir, ¿en qué estado está nuestra asociación? En este caso, ¿ustedes han contratado quizás algún abogado para que los ayude en este tema tan complicado que es el traspaso de la dirigente? Claro, mientras el señor había estado de dirigente, como le vuelvo a recalcar, él siempre nos ha dicho que nosotros somos su oposición. Entonces, siendo la oposición, nosotros hemos contratado a abogados, pero ya con dinero de los socios. Ahí está el abogado, nos indican, ¿no? Vamos a tratar de conversar con, en este caso, el abogado de los comerciantes aquí, quienes han reclamado a la anterior dirigencia, precisamente al señor Isaac, que se acercaba, bueno, estaba en el interior de este mercado, y bueno, nos proporcionó algunas declaraciones, pero no quiso finalmente terminar con la entrevista que queríamos hacerle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Prensa Chalaca TV, nos informan aquí los comerciantes, que usted es el abogado de aquí, de la Junta de Propietarios, ¿no?, de la asociación. Sí, si nos presenta, por favor, buenas tardes. Bueno, soy Vicente Sorrilla Ríos, este, recién estoy, voy a tomar conocimiento del problema que hay en esta asociación, y bueno, es por eso que he venido, ¿no?, a solicitud del presidente, el señor Esteoyola, ¿no? Recién van a, entonces, a tomar las acciones... Recién van a tomar conocimiento de cuál es el problema de lo que está sucediendo acá, ¿no? Me parece que hay una Junta Directiva que ha sido electa ya en su momento oportuno, y que está, este, pendiente de su inscripción, y ahí el anterior presidente está poniendo trabas para poder, este, inscribir a la nueva Junta Directiva, valiéndose de argucias, argucias legales, ¿no?, es todo lo que le podría decir, ¿no? Seguro que nos han indicado algunos comerciantes, es que han habido elecciones el año pasado, en el mes de octubre, y ya hay una nueva directiva, ¿no?, un comité. En este caso, el anterior dirigente no los ha inscrito, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es el proceso? El proceso es que, una vez que se elige una nueva Junta Directiva, este, quien tiene que presentar los documentos es el presidente cesante, ¿no? Tiene que presentar los documentos, tiene que hacer un, un, este, ¿cómo se llama?, una declaración jurada, ¿no?, de que se ha llevado a cabo las elecciones, una, una declaración jurada del, del, del padrón de, del, del padrón de asociados. De propietarios, en este caso, pero esta, 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 esta declaración, ¿se ha hecho o no se ha hecho? Esa es la pregunta. Bueno, esa declaración la tiene que hacer el presidente saliente, ¿no? La, la declaración, este, como le vuelvo a repetir, de, de que ha habido quórum en la asamblea, ¿no?, la, la declaración del, del, del padrón de, de, ¿cómo se llama?, de, de asociados, ¿no? Entonces, todos esos documentos son, este, necesarios para inscribir a la nueva Junta Directiva. El, este presidente, el presidente saliente, este, quiere, este, interrumpir esa inscripción por, seguramente, por cuestiones, pues, subalternas. Es por eso que, eh, no, no está cumpliendo con lo que la ley señala, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tratar ahora con la Junta Directiva Electa, para ver qué, qué acciones vamos a, a tomar, a tomar, a realizar la inscripción correctamente, ¿no? Claro, la ley nos, nos faculta muchas, este, muchas cosas, ¿no?, como proceder legalmente ante un juzgado, ¿no?, ante un juzgado, este, civil, para inscribir a la, a la Junta Directiva Electa, ¿no? Ok, doctor, bien, entonces va a, a reunirse precisamente con la nueva dirigencia para poder iniciar los procesos. Para, para, para tomar conocimiento de qué se ha avanzado hasta, hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues, a partir de ahí ya vamos a tomar el caso y para, para lograr la inscripción de la nueva Junta Directiva, ¿no? Ok, doctor, muchísimas gracias, gracias, vamos a estar a la expectativa, precisamente, de, eh, la solución aquí a los comerciantes que se encuentran indignados, precisamente, son varios los comerciantes que han, eh, llegado hasta, bueno, la mayoría, como indican aquí, eh, los comerciantes, así que vamos a estar a la expectativa. Les pedimos, compartan esta transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerden que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el Asentamiento Humano Defensores de la Patria, transmitió para todos ustedes, Prensa Chalaca TV. ¡Prensa Chalaca TV! ¡Prensa Chalaca TV! ¡Prensa Chalaca TV!